¿Para qué platicar o dialogar con nuestras universidades? Bueno, pues ellos son los que toman las decisiones y queremos ver cómo los elementos que nos aporta un modelo educativo, cómo es la cuestión de la infraestructura, la cuestión económica, la cuestión de la educación en las políticas educativas, cómo se implementan desde cada una de las unidades administrativas de la universidad. En este sentido, para nosotros eso es fundamental porque un modelo educativo necesita tener el respaldo también para la operación a través de sus autoridades universitarias. Este modelo educativo se va a tener que transformar también en actualizaciones curriculares y también en programas que van a ser evaluados. Y para ser evaluados necesitamos estar a todo con los criterios de los evaluadores que van a estar regidos por la política nacional. La UAPO está en la ruta y está articulada, digamos, a conjunto de políticas y programas nacionales. Pero tenemos también un margen de determinación propia. Y bueno, y eso también me lleva al sentido de la propia autonomía. Si no, como pensamos el nuevo esquema de autonomía, asociado también al proceso de transformación. transformación de la república, transformación del Estado, la transformación de la universidad y la transformación que es lo más importante del sujeto. ¡Gracias! 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 Gracias.